Estamos ahora en la Plaza de las Cortes y se llama así porque el Congreso está en los alrededores. Atrás mío está la Plaza de Neptuno y para allá el Barrio de las Letras que ahora les voy a enseñar. Desde acá les quiero contar de un nuevo tratamiento dermatológico que se llama Estefield y que consiste en una solución de relleno que genera producción de colágeno. Como ustedes saben, el colágeno es indispensable para mantener la juventud de la piel y es algo que con el tiempo el cuerpo deja de producir en la misma cantidad o en la misma proporción. El compuesto está hecho de elementos botánicos 100% naturales. Vamos a ver cómo funciona. Cada vez que Charlize Theron desfila sobre una alfombra roja, no solo llama la atención por lo que lleva puesto, sino especialmente por su piel siempre radiante. La actriz y modelo, a sus 47 años, goza de una piel suave y lisa por la que parece no pasan los años. Y otro de los rostros más lindos y cuidados es el de Amy Adams. Indiscutiblemente, a sus 48 años, su piel no deja de brillar. ¿Qué podría ayudarnos a mantener nuestro rostro como el de ellas? A este fil es un bioestimulador de colágeno de última generación. ¿Y por qué le llamamos de última generación? Porque es capaz de producir gran cantidad de colágeno dentro y fuera de la molécula de la microsfera que estamos poniendo dentro de la piel. El paso de los años debilita el colágeno y aparecen las huellas del envejecimiento que podemos combatir gracias a la tecnología, como nos explica la doctora Katherine Pérez Willis, dermatóloga especialista en láser. Cuando colocamos a este fil, nosotros vamos a colocar pequeñas partículas que son como unas microesferas. Las microesferas tienen una superficie porosa en la parte externa. ¿Qué va a pasar con esa superficie? Van a atraer unas células llamadas fibroblastos. Estos fibroblastos son los encargados número uno en producción de colágeno de nuestra piel. Es por eso que cuando nosotros introducimos a este fil, estaremos llamando literalmente a gran producción de colágeno. Los avances en medicina estética han creado a este fil, que es lo último en bioestimulación de colágeno, el cual otorga volumen a la piel y disminuye la caída del tejido. Está compuesto por micropartículas de ácido poliláctico que se inyectan con microagujas a nivel de la dermis. Es un estimulador de colágeno que viene desde Corea. Estas microesferas fueron creadas hace 10 años y cuenta con estudios súper importantes que van a demostrar que tienen una producción de colágeno muy, muy importante y superior a cualquier otra molécula. A pesar de que lavarse la cara y aplicar protección solar sea lo primero que hace cada mañana Charlize Deron, esta rutina necesita ser complementada. Cuando nosotros aplicamos este fil, primero tenemos que marcar las zonas que queremos estimular. Aquí ya son las que vamos a dar énfasis y queremos producir esta producción de colágeno. Entonces vamos a dar un marcaje a nivel de surco nasogeniano, a nivel de un poco de pómulos, del borde del rostro para causar un efecto de tensado y firmeza con el producto y además también producir y provocar gran producción de colágeno. Es conveniente un poco de la anestesia en cada zona de ingreso de la microcánula para lograr menor traumatismo. La aplicación de este fil no toma más de 15 a 20 minutos. Primero vamos a preparar el producto delante del paciente. Como pueden ver son microesferas que vamos a diluir de manera rápida e instantánea frente al paciente. Y una vez lista nuestra solución, la vamos a comenzar a aplicar en las zonas que hemos marcado que nosotros consideramos necesitan gran producción de colágeno. Finalmente, luego de eso vamos a hacer un gran masaje, que es un masaje para mejorar la absorción del producto y mejorar la distribución del producto en la zona que hemos aplicado y simplemente terminamos la aplicación. Y otra de las actrices que mejor cuida su piel es Amy Adams, que hace 15 años protagonizó Encantada y que en noviembre próximo regresa con la secuela de la película luciendo un rostro y unas manos tan cuidadas como aquella vez. A este fil podemos aplicarlo en todo el rostro, en zonas de dorso de mano, en las rodillas, en el escote, en el cuello, en algunas zonas de glúteo que queremos producir un efecto de rejuvenecimiento y tensado de piel. Y además, también está la molécula que está hecha para glúteos, que se llama PowerFill, que también es un bioestimulador de última generación, pero hecho para glúteos. Es importante que para elegir el procedimiento a seguir, el paciente pase por una consulta previa. Nosotros podemos ver cambios desde la primera sesión. Sin embargo, según la piel de cada paciente, podemos requerir una segunda aplicación después de dos meses o una tercera aplicación. Depende mucho de la respuesta de cada paciente y obviamente del grado de envejecimiento de cada uno. La duración del producto es de dos años dependiendo de cada organismo. Ya lo sabe, esta podría ser una gran alternativa para su piel. Los cuidados luego del tratamiento son bastante sencillos. Les recomendamos masajear la zona, increíble, pero en este caso sí recomendamos masajear la zona de aplicación. Y segundo, básicamente no hacer mayor ejercicio durante por lo menos dos a tres días para evitar inflamaciones grandes. Solamente eso. Así que los invito a estimular e inducir la producción de colágeno para vernos mejor en nuestra piel, tener un mejor rostro, un mejor cuello, un mejor escote, unas mejores manos, para que tengamos un cambio fabuloso a través de este bioestimulador a este fin. ¡Gracias!